Y es que me gusta el tanín de Sontam, Miami Ese color de piel está de un guau, mira como me tiene enamorado Y es que me gusta el tanín de Sontam, Miami Mira como se te ve ese bronceado, ese dorado me tiene enamorado Todo tu cuerpo así tostadito, ese bronceado me tiene a mi loquito Lo que tú quieras yo lo consigo, y si me dejas en el cuarto te castigo Y es que me gusta el tanín de Sontam, Miami Ese color de piel está de un guau, mira como me tiene enamorado Y es que me gusta el tanín de Sontam, Miami Mira como se te ve ese bronceado, ese dorado me tiene enamorado Como me gustas así doradita, seguro que así te puso Danielita Que bella eres, te ves tan mami, con tu bronceado de Sontam, Miami Cuando yo veo tu piel mi mente va a enloquecer mirándote de arriba abajo de la cabeza A los pies aquí no hay desperdicio, nadie en su sano juicio se atrevería a cambiarte Patizo y vitalicio Y es que me gusta el tanín de Sontam, Miami Ese color de piel está de un guau, mira como me tiene enamorado Y es que me gusta el tanín de Sontam, Miami Mira como se te ve ese bronceado, ese dorado me tiene enamorado Y es que me gusta el tanín de Sontam, Miami Ese color de piel está de un guau, mira como me tiene enamorado Y es que me gusta el tanín de Sontam, Miami Mira como se te ve ese bronceado, ese dorado me tiene enamorado